Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Edición Especial Coleccionista Antes que nada chicos, siento el retraso por el programa Hemos tenido 3 semanas de caña por parte de varios rodajes que queríamos presentar a varios festivales Y hasta hace muy muy poco no he conseguido acabar y sacar un hueco para el programa Estoy en directo Mierda no cuela Al grano Como os dije la semana pasada, hoy toca una película del que me declaro fanacérrimo hasta el día en que me muera ¡Mermelux! ¡El grande! Y hoy hablaremos de su última película ¡Drácula, un muerto muy contento y feliz! La película fue dirigida en 1995 y contó con un reparto acojonante Leslie Nielsen, haciendo de Drácula Peter McNichol, que le conoceréis de Ally McBeal, Numbers y la película de Mr. Bean Steven Weaver, que salió en la versión televisiva de El Desplandor, basada más en el libro Amy Jasper, que salió en la saga de Este chico es un demonio ¿Por qué la tercera no cuenta? Lisette Anthony, que la veréis en el clásico ochentero cruel Harvey Korman, actor fetiche de Mel Brooks Y por último, también el maestro, haciendo de Van Helsing La película parodia Drácula, ya, lo sé Pero debe muchísimo del Drácula original de 1931, protagonizado por Vera Lugosi Y del Drácula de los 90, protagonizado por Gary Oldman Y es una de las películas de mi infancia, básicamente Aún recuerdo que mi padre un día me la trajo de muy pequeño Mira hijo, te va a gustar esto Y yo le dije, viendo la cara de la vida, no sé yo Mi padre se desilusionó completamente, luego la vi y me dije, papá te adoro Esta película es genial, gracias papá Que buena película, Dios mío Y ha sido distribuida hace muy poco por una tal, como dije, Resen Entertainment No la conoce ni su padre, pero lo que sí sé Es que está compinchada con una distribuidora llamada Llamentol Una distribuidora que se ha ocupado de sacar de forma, a veces, brutal Algunas películas en DVD No te sé mi tono, irónico Y miedo medio Pasemos a la crítica avanzada Crítica avanzada Examinamos la carátula El póster que estamos viendo es un fotomontaje actual Realizado, bien al menos, con las fotografías del rodaje Se aleja un poquito de lo original, pero mantiene su esencia Aunque yo sinceramente echo de menos a lo original Pero bueno, vamos a darle la vuelta a la carátula Vemos el título de nuevo La lista de los actores Una sinopsis larguita El póster original al lado Y... vale, sí Seis capturas Bueno, aparentemente, se ven bien Abajo del todo una ficha técnica Y ya por fin las características Al Ladín ¡No! Esto es básicamente zona cero All quiere decir todas en inglés Estamos en España Poned todas, coño Dolby Digital PAL 2.0 castellano e inglés Subtítulos castellano Formato panorámico 16.9.1.78 No recomendada a menores de 13 años Duración aproximada 90 minutos aprox Y sí, aparentemente no hay ningún extra Ahora espero que no me dejes de hostias contra la pared En cuanto empecemos con el visionado El visionado Nada más poner el disco No nos aparece el logo ni nada Simplemente nos aparece un aviso legal Muy... tétrico Lo podemos pasar No como si fuese un capítulo Sino avanzando Y llegamos al menos El menú es completamente sencillo Vale, está en 4 tercios Tiene alguna que otra animación Bueno, Lesslie se hace así Hasta al menos tiene más animación que la serie de dibujos de Delphi Vale, sí Como decía la criatura No hay extras de ningún tipo Pero bueno, a ver o no Vamos a poner la película La imagen, como veis Respeta su formato original Tiene los colores vivos No hay prácticamente efectos Pero ¿notáis una cosita que yo noto siempre? Sí Tiene Gosling Ahora sabemos con esto perfectamente Que la han traído directamente a Estados Unidos Y han dicho A pasarla tal y como está ¿Qué? ¿NTSC? ¿Qué es eso? ¿Una marca coche? Les importa un bledo Pero por lo demás está bien Pasemos al sonido El doblaje en castellano Si hay que andar Iré andando No vaya gilipuertas Que se lo chupará Se lo chupará Está en mono ¿Qué haces en mono? Eres una película de 1995 ¿Qué haces todavía en mono? Si tengo todavía el VHS Y ese VHS está en estéreo ¡No me jodas! Pero es que encima No es que el sonido esté en mono Es que ahora viene Una anécdota buenísima Yo cuando la tuve en VHS El sonido en español No era muy bueno Sí estaba en estéreo Pero tenía algún que otro efecto Había algún corte de sonido Un subidón de volumen de repente Algunos fallos Por ejemplo Os voy a poner esta escena De la versión en VHS Nos encontramos en el reino Sobrenatural Sobrenatural No joda Admirado colega Sí Lucy ha sido atacada Por una criatura Que se levanta De su tumba Y chupa Que chupa Para sangre Para prolongar sin sombra De piedad Su existencia ¿Notáis ese subidón? Pues yo desde que tengo esa película Me he acostumbrado a ese De toda la vida Entonces cuando me compré esta película Pensé Bien Por fin voy a poder ver esa escena Bien Nos encontramos en el reino Sobrenatural Sobrenatural No joda Admirado colega Sí Lucy ha sido atacada Por una criatura Que se levanta De su tumba Y chupa Que chupa La sangre Para prolongar sin sombra De piedad Su existencia Venga Esto ya es un vacío ¿No? O sea No me diréis Que habéis sido tan cutres De haber cogido el sonido Del VHS ¿Cuándo os habéis metido en mi casa? Bueno Puede ser que ese error Estuviese en todos los VHS Pero os he pillado Os he pillado Que me diréis No, yo, nosotros No, no, no Cogemos sonido del VHS Nosotros No, no, no Entonces ¿Cómo me explicas esto? Por una criatura Por una criatura Yo os tengo que decir Que no hay ningún truco Por mi parte Ese extracto del VHS Ese fue una pasada Que hice al ordenador Para rescatar el VHS Hace mazo de tiempo Y tiene ese extracto así Y siempre lo ha tenido Y el DVD No lo he tocado Esa escena es así Tal y como parece O sea Señoría No hay más preguntas Pasemos a la versión original Y hit As hard As you can Wait Now Bien Esta sí Es estéreo Suena muchísimo mejor Sobre todo Para la música Y hay un pequeño detalle Que se pierde En el doblaje Leslie Nielsen Está parodiando A Bela Lugosi Y le pone acento A su personaje Es más En el doblaje Se han pasado Un poquitín por el forro El guión Hay cosas que se mantienen Pero le han puesto Coñitas En plan Castizas Casi todo el rato O sea Pretende que creamos Que una criatura Entró volando por la ventana Mordió a Lucy en el cuello Le chupó la sangre Y hasta luego Lucas Exacto Que algunas funcionan Porque por ejemplo Hay una escena En la que Mel Brooks y Leslie Nielsen Se ponen a discutir Y en inglés No te estás enterando De lo que están diciendo Pero hay un dicho Que dice El empalador Que los empalade Buen empalador Será Y también se dice Que de tal palo Tal astilla Hermoso macho mío Me sorprende Veo que habla usted Un puro camelancio Refranero Que algunos chistes Funcionan Sí Que en otros Se pasan También Esto solemos hacer En el doblaje Cuando vemos que El humor varía mucho De continente a continente Por eso que en esa coña Del doblaje Hemos tenido películas Que nos hemos despoñado vivos Véase Austin Power 2 Y Confusión Ni idiomas Ni subtítulos Están bloqueados Pero Los subtítulos En español Están en español Latino Al principio Puedes Dudar Porque se tratan De usted Entre varios Pero de repente Llegas a la escena De Renfield Con el doctor Seward Y la conjugación De los verbos Oh Se me ha caído Se me ha caído el dededor Que se vea Que esto Lo ha tirado ¿Qué le ocurre? No entiendo lo que Señor Renfield Se asusté en el suelo Pero ¿Qué? Lo he encontrado Esto es inadmisible Lo acabo de entender Lo que es Perdónen Por no decir Cómo llama Renfield A los bollos En la mesa En los subtítulos Entonces sería una pasa Que se ha caído De este bollito Lo ve Aquí falta una Lo busqué en el diccionario De la academia española Y no viene Y ya me dije Vale ¿Habéis cogido los subtítulos De la versión de zona 1? Al igual que La puta imagen Vagos Encima La película tiene 8 capítulos Y está de tal forma Que no puedes Ir a un punto exacto De la película Tienes que Pasar Poco a poco Hasta donde quieres llegar O pasar de capítulo Pero es que Solo nos han dado 8 Solo 8 Bueno Y nada Después de todo esto Pasemos a los extras ¿Qué extras? ¿Qué extras? Si no tienes extras No viene ningún extra Nada ¡Ey! Cállate Randall A ver mira Voy a ahorrarte trabajo Porque ya Últimamente estamos en crisis Y cada vez que te sacamos Como que tenemos Tendemos que pagar por palabras Y ese ahí ya vale 2 céntimos Randall No salgas cuando En Estados Unidos No haya muchos extras Porque os cuento La versión de Estados Unidos Tiene La versión original en inglés En estéreo Que casualidad La imagen en formato anamórfico Que casualidad Subtítulos en inglés Español Y francés Podrían haber cogido A mí los otros dos Y a mí me los he dado Y como único extra Comentarios del director Algún miembro del reparto Y algún guionista Y te quedas como Nooo Pero estoy seguro que no tendrás De subtítulos en inglés De subtítulos en inglés Pero coño El DVD Me encanta esta película Y te ha puesto un millón Que tardará un huevazo de tiempo En salir en Blu-ray Por eso únicamente Me la he podido Pillar en DVD Pero consejo Tal y como os he dicho No merece la pena Comprarse un Blu-ray De antes de 1999 Porque no está ni la voz en HD Así que lo siento Pero la imagen Se lleva un simple A probar a pago El sonido El doblaje en castellano Me vendéis el sonido Del VHS original Que estaba mal Y encima en mono Señoría Tenemos un velito CULPABLE La versión original Es el estéreo original De la película Se oye bien Y se oye limpio Se va a llevar El único probado Los extras Así que nada Lo siento Pero en general Esta edición Se lleva un suspenso Es una de mis películas Favoritas Y la habéis tratado Como si fuese mierda Y no lo es Es de Ben Brooks Y hasta aquí Al final del programa Podéis escribirnos aquí Como siempre Y estaremos encantados De recibir vuestros correos Hoy voy a contestar A Matías Castillo Que nos escribe desde Guatemala Nos ha pasado la carátula De Matrix Y nos ha dicho Que es una puta mierda Y nos ha dicho Que las características Están muy mal indicadas Y que no encuentra La pista de sonido Matías Sí Son una mierda Porque las carátulas En América Le dan suma importancia En el momento En la foto Pero las características Especiales Vienen abajo del todo En una línea El formato del sonido El formato de una imagen Todo ahí Metido abajo del todo Para que sea Lo último Que vayas a ver Y encima Es de aquí Tu chibitín Para que solo lo pueda ver Con lupa Y si encontré El formato del sonido Si te fijas bien Y le das Al zumaco digital Porque el zumaco De loco No da para tanto Me das ahí English 5.1 Anda que Menudo sitio Que se han buscado Para meterlo Tela Y para la semana que viene Voy a hablaros De un clásico De los años 60 Cuya salida En DVD Se podría definir Básicamente como Frustración anal Con todos vosotros 55 días en Pekín Nos vemos la semana que viene Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!